Al principio de la película, mientras nos muestran el pantano de Shrek y sus hábitos de Shrek como bañarse en el lodo y demás cosas, nos pasan una toma en la que Shrek está haciendo un letrero para ahuyentar a las personas del pueblo cercano a su pantano, y en ese momento podemos ver que al letrero que está haciendo le falta la esquina superior derecha de espaldas a Shrek, o la parte superior izquierda de frente a Shrek, como lo quieran ver. No obstante, una toma después cuando Shrek coloca el letrero en su pantano, podemos ver que ahora la parte que le falta es la superior derecha de frente a Shrek.